¿Cómo detienes tu remolino y esquivas cada trampa del destino? ¿Cómo conviertes en luz las pesadillas y pones a tus miedos de rodillas? ¿Cómo es que vuelas a un contracorriente y brillas única entre tanta gente? Mi amor te sigue, veloz como el sonido, despierto el sueño que creí perdido Es muy difícil de explicar, tuve que vivir en otra piel para saber que eres mi lugar Porque por ella se lleva, cada paso es una prueba, este corazón se eleva y ya no quiere aterrizar Porque por ella se lleva, cruzo el límite del viento Crece inmenso lo que siento y tengo un buen presentimiento Bueno, mi nombre es Eva Bienvenidos todos ustedes a mis sacones